Ja, Rochi, My Tower, Nikki Nicole, este el ritmo oficial, ella ¿cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, nunca piensen ni que es tuya porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir más hermanito, yo que tu ruedo compa, yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie, ya perdí que si le iba a postear que no la tallara, yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala, ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas, se ríen a carcajadas, ey, métele si quieres, pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado, ey, sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tú, ya te vendió sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir, yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí, yo jamás le dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una Z contigo, si quieres, llámame y voy, pero no pagues, por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, hipnotis, pero no sabíamos pa' que le desfollow, él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco, en Wall-E, chao, en mi cuerpo, viciao, no puedes salir de eso, está buscando salida, se perdió en los exesos, soy tuya, te vendo sueño, sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hago con ellos. Yo como que diga, no es tú, ya te vendió sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo, son lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un leather, si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir, la que tiene más primo, no a la boca, tiguerón, hemos pasado por lo mismo, el sentimiento no deja que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño, cuando veo ese sistema, en realidad hasta mequillo, con números callejero quedan atrás como un cepillo, te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop, vete a juicio, a fondo, tú verás que eso te detonó, mono, se le advirtió, pero se empató lo cromo, el miedo es mío que la mate, ahí si la vuelta es un bobo, te usé a ti pa'l video, pero todo por mediante, ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere este gane. Ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son lo más bello, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son lo más bello. Te vi, mejor cerrar los ojos, Cuando tú pasaste, y abrirlos la primera vez que me besaste, pa' ver tus intenciones, y tomar precauciones. Debi, decirle al corazón que no te necesitan, pero no me ayudaste siendo tan bonita, andaba distraído, y de haberlo sabido. No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora, lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona, yo tenía inocente que jamás tomaba, ahora este dolor no me lo quita nada. Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar, da coraje que este amor por ti no me abandona, y el que traiga ganas de perderse en el alcohol, que se enrede entre tus brazos como lo hice yo. Y estos matices, su compa Cari León, ya, ya, ya. Te vi, pasando con el wey que vino a reemplazarme, quisiera tener chance de poder contarle, que busque otro camino. No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora, lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona, yo tan inocente que jamás tomaba, ahora este dolor no me lo quita nada. Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar, da coraje que este amor por ti no me abandona, y el que traiga ganas de perderse en el alcohol, que se enrede entre tus brazos como lo hice yo. Oh, 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 oh If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My love, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be If you wanna stay with me You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you, baby If you wanna listen to me Light a diamonds on my wrist Sex and heart on the beat, 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 beat I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My love, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My love, my rules, my orders If you won't comply, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my love, not anyone's It's my love, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My love, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My love, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be Baila de la con Ella no siente nada Se nota de lejos su mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ella no llora Antes que mal acompañás Ahora suelteras Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ella no llora Antes que mal acompañás Ahora suelteras Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Baila de la con Malama Y en figurita Quiere tu carita Ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ya no llora Ya no llora Antes que mal acompañás Ahora suelteras Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Antes que mal acompañás Ahora suelteras Ahora suelteras Ahora suelteras Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Baila de la con Malama Malama Baila de la con Y se nota Ya no llora Ya no llora Ya no llora Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amén Amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme Y señalarme Los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo Estás para levantarme Una y otra vez Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque estés en hueco No estoy solo Sé que aunque estés en hueco No estoy solo Y yo Amén 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 Cuida de mi Cuida de mi Deja mi alma Y llena de ti Cuida de mi Cuida de mi A que le temo Si cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Deja mi vida Y llena de ti Cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi A que le temo Si cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Deja mi vida Y llena de ti Cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Cuida de mi Amén 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 Amén